Por tiempo como tú Por tiempo como tú Perdón, ya cogí otro avión Aquí no vuelvo, no quiero otra recepción Tanto que te dabas de campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi tocar ese gato Una loba como yo no está pa' novato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te queda grande y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique Mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vecino a la suegra Con la prensa con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Te creíste, te creíste, te creíste Te creíste, te creíste, te creíste, te creíste Y por eso estás con una igualita que tú Oh, 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 oh Enamóralo, yo ya un paso Por acá no vuelvas me caso Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Vas acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Botes por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una lava como yo no está pa' ti Por como tú A ti te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú A ti te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe que tú todavía me estás viendo toda la historia No sabía bebé que fue Me busqué muy tragadito Ya estoy buscando un melado No sabía que tú mismo Si sabes que hay errores no recrito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy dispuesto Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y soy lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si no da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuentan los shows No partí ni el pasaporte Estoy más dura dicen los reportes Ahora tú quieres volver Si te notas no sé Espérame ahí que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no traes Que te quedo grande en la bichota Tuve que fue No pues que muy tragadito Yo estoy buscando melado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no cumplito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y ya me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llueven Y quieres volver ya lo suponía Dándole like a la foto mía Estoy buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me busca todavía Bebé, bebé, bebé Bebé, bebé, bebé No pues que muy tragadito Yo estoy buscando un helado, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito Que no tienes buena mano y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, me duele, te coge Barranquilla me da yo En la guagua se queda el olor de tu perfuma Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato subiera una foto los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Si tú me lo pides yo me porto bonito y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me lo pides Que rica tú te vas, pa' los dos mil escucha' R.B.D. Y ahora quiere perreo, to' la noche en la pared, te hecha si no se bebe. Mami, tú eres élite, no te me límites, déjame hacerte lo que me diste y te levites. Dale pa' la escondite, no te me arites, que aquí no va' a poder llegar los satélites. Mami, sube algo, dame contenido, ese culo sube lo más seguido, me paso hankando, a ver si coincido, ey. Y por fin estoy contigo, ma' y nuestra bellaquera nunca la olvido, ninguna como tú a mí me ha complacido, tú crees que a todas siempre le digo lo mismo, quiere chingar pero no quiere la fijo, ey. Pero en confiesa, me confiesa, dice que nadie le interesa, pero cuando sale se pone traviesa, ey. Pa' que to' el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás, ey. Contigo tengo que apretar. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.